Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí por primera vez en la nueva serie para el canal que es MTA San Andreas Mod Day Z Y bueno, para más bien tener un poco más de variedad en el canal y espero que esta serie les guste tanto como a mí O sea, he jugado solo dos veces y me ha encantado el juego Fue tal como Death Frontier, jugué unas dos veces, tres y me enamoré Lo mismo pasa con este juego, el que estamos a punto de jugar ahora Y bueno, sin nada más que decir, vamos al gameplay Aparecimos aquí, ni idea en dónde estaremos No me suena mucho este lugar, pero se ve todo bien oscuro Ahora hagamos lo de siempre, lotear para encontrar mejores cosas, obviamente Y ahora vamos a hacer lo de siempre, lotear como en el Death Frontier Solo que esta vez vamos a hacer así tipo tercera persona Ah mira, ucranianos, esa es la bandera de Ucrania creo Un momento, creo que la puedo coger, ¿cierto? A ver, recoger bandera Ahora vas a poner la de Chile Y listo, ahí está Quedó mucho mejor que antes Hay que catar el himno de Chile Puro Chile Ah, ok, no Un zombie Ay, tiene la cabeza doblada ¿Qué es eso? Ah, me sigue, me sigue, me sigue Corre, corre, corre Me sigue Maldito zombie Ah, pero está Ah no, si está corriendo A ver, me dejó de seguir creo Tenemos nuestra vuelta por si acaso, por seguridad Genial, fue fácil perder al zombie Que el zombie está ahí todavía Pero si me dio una vuelta Ah, me sigue de nuevo Puto zombie Uy, son rápidos estos manes O sea Yo admiro a los A estos personajes Porque corren y corren Y no se cansan No se cansan Ah, y bueno Me doy otra vuelta Y ahora sí Y después hace a lotear Y bueno, aquí está La base De Chile No ha pasado creo que ni 5 minutos Ni siquiera 4 Y ya tengo hambre y sed O sea LOL ¿Qué tengo en el inventario para comer? Una Red Bull Y ya Ah, quiente camuflaje Bueno, entramos aquí Con cuidado Con cautela No hay zombies Genial Creo que es como un Campamento militar Genial Vaya, o sea Esto se llama tener suerte Con el dat frontier Solo que aquí Paquete de calor Para el frío supongo Cuando nos dé frío Porque aquí a la derecha está No sé qué significa Esa carita Y la persona corriendo Más abajo está La temperatura La sed La cantiplora La gota esa Es la de sangre En nuestra vida Y la de ajo Es la comida Obviamente Botiquín Vaya Genial Ah, ya estoy lleno ¿Qué es esto aquí? De camuflaje Ah Ah, genial Mira Mira tú Son Para ponerse ropa A ver Regreso en un segundo Y ya Y bueno chicos y chicas ¿Cómo me veo? A mí en lo personal Me gusta así Con la máscara de gas Y su gorrito rojo Me encanta el rojo A ver Se vamos loteando por aquí Necesitamos un arma ¿Qué es esto? Antibióticos creo Un arma Ah Ven O sea Ah, no tengo No tengo espacio Joder Antibióticos para la enfermedad Si es que nos enfermamos Nunca me he enfermado Las dos veces que jugué Pero igual hay que tener Mierdicinas ¿Qué mierdicinas? No En serio Una metralleta Hay como munición Pero no Tengo espacio A ver Busquemos una mochila por aquí Creo que el ucraniano Que pasó por acá Ya se los mata a todos Porque no hay Ni zombies Ni nada Mira, mira Al lado de mochiles Aquí está Mochila Sech Bueno ya tenemos nuestra mochila Una M16 Si M16 La cogemos No las ponemos La munición Que es una M19 Daño 1389 Claro Siempre nos cae bien Equipar Arma La munición misma Y ya Ahora creo que Ahí es para saber ¿Qué arma es esto? Es una Makaro ¿Cuál era mi mejor? A ver Esta hace de daño 2772 3000 Ah, es mucho mejor La que tengo acá Makaro Tengo 12 balas Ah, ya sé A ver Me quito esta Me pongo La de acá Porque hay munición atrás Y tendré mucha más munición Que la M19 Pongo ahí Y ya está Ahora vamos A buscar la munición De la Makaro Creo que así se dice ¿Cierto? Bueno De munición Estamos de sobra Si hay un zombie Boom Muerto Le gato de una Trampa militar Claro Esta está bien Por si establecemos Una base Ah, sí Eso me hace acordar Que en caso que yo muera Ustedes Los que están viendo el video Me pueden poner Un reto En caso que yo muera Puede ser En The Frontier En este juego O hasta Escuchen bien O hasta en la vida real Solo si es que muero Pero No les voy a dar ese lujo Y yo no me voy a dar el lujo De morir tampoco No quiero morir O sea Nadie quiere morir Por favor A ver que hay aquí Algo bueno ¿Qué es esto? Una granada LOL Bueno Genial Genial Una granada Y boom Para quemar a todos ¿Qué es esto? A ver GPS Bien Tenemos GPS Que aquí Empezamos bien Chicos y chicas Empezamos bien LOL Estoy impactado Tenemos eso Y 30 balas Voy a ver A la AK-47 Creo que se llamaba ¿Cuántas balas tiene? Porque Necesitamos balas 50 Uy Igual le cojo Por si acaso Cuando se me acabe La munición De la M-16 Y bueno Ahora mismo No sé Dónde tengo que ir Literal O sea No sé Dónde tengo que ir No me acuerdo del mapa Ni nada No sé si Vamos a la bandera de Chile ¿Cuánto espacio nos queda? Nos queda 3 de espacio Así que Aquí vemos La bandera de Chile A ver Comida Ay Pero ahora que cacho Tenemos munición Mierdicina Tenemos de todo Pero menos comida Tenemos la desventaja Y ventajas Primero las ventajas Tenemos mierdicina Munición Y eso Las desventajas Es que no Soy un Literalmente soy un turista En este lugar No conozco nada No me acuerdo del mapa Porque no juego Hace 4 años Y más encima Como estás tan cambiado Por la vegetación Por el mismo modo Ni idea En donde estoy Ni idea También la otra desventaja Es que no tenemos comida Y tampoco sé lugares Donde lotear de comida Yo loteaba por ahí nomás Para probar el juego Y todo eso Pero nunca Encontré como un lugar fijo Para buscar comida Bueno Ahora Nuevo objetivo Buscar comida Y bueno chicos y chicas Acabo de encontrar Un Una estación De trenes Si es que hay algún tren Por aquí Lo estaría súper agradecido Con el dios del juego Ok no Asalta Ay no asalta Ah Estaba petándose Corre Se me petó Ahí está Bueno sigo Si es que hay un tren Nos vamos de una No no hay un tren No hay nada Joder Pero bueno Veamos que hay por acá Por si acaso No he encontrado comida Sigo buscando el lugar Algún lugar para encontrar comida Un momento No Hay comida Aquí hay comida Chicos y chicas Pero no tengo más espacio En el inventario No puede ser Ay Y que saco Tengo tantas cosas Que si me sirven La trampa militar Para joderle la vida a alguien Vamos a usar Las trampas Y las minas Para que mueran por aquí Cuando estén pasando Así todo bien Y venga por acá Boom Muerto Y mueran Obviamente Poner mina Listo Ahí está la mina Aquí se puede ver Si alguien pasa por ahí Me incluyo Explota Y boom Muerto Pero No somos tan idiotas Bueno Tan Pongo en mayúscula eso Un poquito nomás Y bueno Ahora mismo estamos poniendo La trampa militar Que Que es Ni cacho Ni idea No será para coger comida Aquí hay conejos Sería genial Y bueno Ahora que ya tenemos Paso suficiente Podemos coger La Gran comida Como dice Vegetta77 De Dead Frontier Eh Como decía Comimierda Algo así creo que era Pero bueno Cojamos aquí la La comida Ah cantimplora llena Eh Lata de pasta Tenemos Wow Si tengo espacio suficiente Para comida Lata de alubias Que aquí nos estamos llenando Bien bien Esto Esto me está gustando Y nos queda un espacio más Para una comida más Y lamentablemente No hay más comida Y con un espacio De Oh Rayos De sobra Ah no Esperen Esperen Creo que aquí hay algo Aquí hay algo Equipamiento Ya aparece Aquí aparece Creo que hay algo No No hay nada Juego troll Puto juego Y bueno chicos y chicas Ahora literalmente Ya no sé Que hacer O sea Ya tenemos Armas Comida Una Un bonito Borro con nuestro casco Digo con nuestra Máscara de gas Pero ahora literalmente No sé donde debo ir No sé que tengo que hacer Pero ustedes Que dicen chicos y chicas Denme ideas en los comentarios Para Para donde ir Para que lugares Lotear Y todo eso Y bueno chicos y chicas Como siempre Espero que el video Les haya gustado El primer capítulo De como les digo yo GTA Z Y nada Dejen su like Que eso me ayudaría muchísimo Y compartan Para que más gente Sepa que existo Y todo eso Suena por era No lo sé Pero es la verdad Hay más comida Bueno Y suscríbanse Para sobrevivir Adiós Hasta luego Mierda Despertició una bala Joder Que idiota Y no es que me haya olvidado Sino que me gusta dejar Lo mejor para el final Y en este caso Son los saludos Un saludo Y un abrazo Para Ninja Limon Para Vegetta777 Reflex Chile Para Señor Rifle Es la Maravilla E Iván San Martín Para todos ellos Un gran saludo Y un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós